Música Y claro que si Saludos para el amigo Cheto De La Libertaría Morales Jajé 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 Y eso, la pura sabrosura Con el señorón de los de grabar Su, 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 su ¡Ey! 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 Estamos pues contentos en esta noche Y saludos a toda la gente bonita en el Sushi Lab A la familia Morales A la familia López Y en especial a la familia Sánchez ¡Vamos pues! ¡A gozar y a bailar! ¡Ey! 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 Con ustedes, Real Tamirano La pura sabrosura Del señorón de los de grabar ¡Ey! 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 Estamos precipitando a todos Y a todos a bailar y a gozar Sur, 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 sur ¡Claro que sí!